Yo ingresé a la empresa en enero del 2017, me capacité durante tres meses y fue cuando me dieron la oportunidad de empezar de presencial a teletrabajo. Cuando me instalaron el computador en mi casa, también me instalaron un programa que se llama Citrix, es una plataforma por la cual yo puedo ingresar a las bases de datos de nivel central para poder acceder a la información de la cual yo manejo para poder realizar mi trabajo en la casa. Durante los primeros tres meses de capacitación que trabajé presencial en nivel central Salud Vida, pues yo madrugaba todos los días, salí de aquí de mi casa a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a mi trabajo. Saliendo de mi trabajo también a las 5, 5 y media, estaba llegando aquí a las 8 de la noche. Es muy bueno teletrabajo por el ahorro en tiempo, el tiempo que desperdicio en un transporte público, 2, 2 horas y media, lo aprovecho en mi casa con mi familia, con mi hija y mi nieta, que son las personas que viven conmigo. Y para mí misma, tengo tiempo para mí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!